Buenos días mis suscriptores cacaposteros, aquí les habla Batapón y en esta ocasión les traigo un video bien sabrosongo. A continuación le daré una breve introducción a todos los pendejos que no andan al corriente, un tip list de poder de todos los personajes del 41verse. Esta tip list es completamente objetiva basada en los niveles de poder canónicos de los personajes. Pero bueno, sin más ni menos disfruten el video y dejen sus likes y comentarios si no son gays. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.